Música Que prácticamente había pocos equipos que habían ganado Incluso hace dos semanas el Daimiel empató Y bueno, un partido muy difícil, muy duro y que conseguimos lograr la victoria Sí, la temporada es muy larga y nos ha tocado el tropezón ahora Y bueno, ya parece que hemos remontado otra vez el vuelo Y estamos otra vez en la misma línea que estábamos antes Lo importante es seguir ganando y seguir optando hasta el final con las máximas posibilidades Hombre, parece ser que sí, que somos los tres los que estamos ahí un poco luchando por todo Nosotros pues bueno, tenemos la ilusión esa de poder llegar al final de liga con las máximas opciones posibles Y ya te digo, tenemos un equipo muy joven Estamos luchando al máximo todos los partidos Nadie nos regala nada e intentaremos llegar al final con las máximas opciones Sí, por supuesto, ahora mismo lo que nos más interesa es el partido de Munera Ya te digo, tenemos la suerte que son los equipos que cada dos semanas juegan contra el Daimiel Hace dos semanas jugaron aquí y empataron a uno estando con nueve Jugando ahí en Munera nos ganaron 1-0 No va a ser un partido fácil, tenemos que ir poco a poco y ya cuando llegue mayo ya veremos a ver dónde estamos Enhorabuena a David Martín por su reciente paternidad Ha tenido una niña preciosa que ya es, por cierto, desde hace un par de semanas la socia más joven del club deportivo Ciudad Real ¡Gracias!